Ok, vamos a comenzar con las aplicaciones de la integral y vamos a tocar el tema de área entre curvas y otros temas, de hecho. Para esto vamos a ver o a repasar el tema de simetría de funciones. Vamos a partir de que nuestra función f es continua en el intervalo a b, incluyendo los extremos. Una función, lo recuerdo, es par si cumple con la condición que f de menos x sea igual a f de x. En este caso, la integral de menos a a a, el límite inferior y el superior son iguales, solo hay un cambio de signo, el inferior es negativo, el superior es positivo, se puede calcular como el doble del límite inferior siendo 0 y el superior se queda como a, ¿ok? Una función es impar si se cumple la condición que ven ustedes marcada aquí, f de menos x es igual a menos f de x. En este caso, la integral igual, límite inferior menos a, límite superior a, es igual a 0, ¿ya vieron? Lo que ven ustedes del lado derecho es una función impar. Lo que ven ustedes del lado izquierdo es una función par. Las funciones pares tienen la propiedad de que si el eje y funciona como un espejo del lado izquierdo y el lado derecho del espejo, el eje y es igual, es un reflejo. Mientras que las funciones impares tienen la propiedad de que si yo giro el plano cartesiano a 180 grados, se va a ver todo exactamente igual, solamente que ahora quedaría la y aquí abajo. Y obviamente, pues, la y positiva, digamos, ¿no? Y la x quedaría de este lado. Pero sería la única forma de distinguir que fue rotada a 180 grados. No habría otra forma de distinguirlo. Consideren que el origen está tanto aquí como acá, ¿eh? Bien, vamos a hacer unos ejemplos de este tema, de área entre curvas. Eh, perdón, de lo de simetría, disculpen, ahorita vamos a área entre curvas. Entonces, la función que ven ustedes ahí, que se quiere integrar, x sexta más 1, vamos a probarla. f de x es igual a x sexta más 1. Vamos a probar f de menos x, menos x sexta a la 1, menos x sexta, menos x a la sexta más 1. Este es x sexta más 1, o sea, es igual a f de x. Entonces, se cumple la condición de una función par, ¿sale? Y eso quiere decir que esta integral se puede hacer como dos veces de 0 a 2, de x sexta más 1 de x. O dos veces la integral de eso sería x séptima entre 7, más x de 0 a 6, ¿no? Y, bueno, pues necesito saber cuánto es 2 a la séptima. Menos 0 a la séptima entre 7, más 0, ¿verdad? Este lado derecho se cancela, en este caso particular, y nos daría 2 por 128. Sobre 7, más 2, más 2, es un 8, Dios mío, ¿por qué no se deja hacer bonito el 8? 8, ya está mejor, ¿no? O igual a 284 séptimos, ¿ok? En el segundo caso, vamos a revisar si la función f de x igual a seno x sobre 1 más x cuadrada más x cuarta, ¿qué pasa si esa función yo la aplico la prueba? Pues me queda seno de menos x sobre 1 más menos x al cuadrado más menos x a la cuarta. El seno de menos x, yo espero que se acuerden, de la hueá anterior, llamada cálculo diferencial, es igual a esto. Ya abajo me queda 1 más x al cuadrado más x cuarta. O sea, esto es menos f de x. Y esto que ven ustedes aquí, mis muy queridos alumnos, es la condición de una función impar. Por lo tanto, esta integral es igual a 0. Y ya, se acabó. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de área entre curvas. Tengo una función f, una función g, y me dicen, usted va a sacar el área entre esas dos funciones, entre a y b. ¿Ok? Entonces, espérense. Usted va a sacar el área. ¿Cuál área? Esta área que está aquí. Esta área que está aquí. Esta de acá, miren. Y vamos a marcarla así con rayitas, de este tipo. ¿Ok? Quiero que observen una cosa. Esta área coincide con ser el área que está abajo de la función f. Abajo me refiero entre la función, la curva roja y el eje x. Y el área que está entre la curva azul. Espérenme. Y el eje x. ¿Ya vieron? Las zonas en donde no, repito, las zonas en donde no se intersecta las líneas rojas con las líneas azules son estas que están aquí. Bueno, me salió un poco. Esto es A. Ahí es A, ¿verdad? A. Entonces, esa área la vamos a sacar como la integral de AB de la función x de x. Vamos a hacerlo con rojo, ¿no? Como ven, integral de la función x de x de AB que son las líneas verticales rojas le voy a quitar el área de gx de x que son las líneas diagonales estas y me va a quedar lo que está marcado en negro que le puse A en rosa. Por las propiedades de la integral que nosotros conocemos ya sea en rosa o en negro yo sé que esto es igual a las puedo juntar, ¿no? A fx menos gx de x es importante esto arriba menos abajo esto que está aquí es la fórmula de área entre curvas arriba menos abajo de A a B A le vamos a llamar izquierda y B derecha izquierda 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 derecha hagamos estos ejemplos tengo F un poco chueca pero tengo G y me dicen por favor encuentre el área entre bueno tengo dos funciones aquí las dos se amanecen no importa entre esas funciones de 0 a 8 entonces es tarea, ¿no? bueno la función de arriba es 6 la función de abajo es 2 y la integro 4x de 0 a 8 32 nada más veo algo se me ha ido algo aquí bien ese fue el ejemplo 3 muy sencillo, ¿verdad? ejemplo 4 tengo dos funciones tengo la función 2x menos x cuadrada que está en rojo y tengo esta de aquí que es la parábola clásica x cuadrada me piden el área escuchen atrapada entre esas dos curvas o funciones y es igual a esto y esto es igual a y el área atrapada creo que es claro que es esta de aquí ¿no? el área es igual a necesito los límites de integración ¿de dónde a dónde? de izquierda izquierda a derecha necesito eso para el ejemplo 4 y necesito saber qué función está arriba y cuál está abajo creo que es obvio se nota muy claro pues que esta está arriba ¿no? entonces aquí le pongo 2x menos x al cuadrado y le resto la que está abajo creo que también es obvio distinguirla ¿no? es esta x cuadrada le pongo pero me faltan los límites de integración los límites de integración son los puntos donde se intersecta y para encontrarlos tengo que resolver estas ecuaciones resolverlas es encontrar los puntos de intersección es lo que significa es lo mismo entonces yo digo que y es igual a y es decir x cuadrada es igual a 2x menos x cuadrada o 2x cuadrada esta la pasé para acá menos 2x cuadrada es lo mismo es igual a 0 y factorice 2x bueno para no comerme espacio 2x x menos 1 ¿no? 2x cuadrada menos 2x y aquí se ve claramente que x es igual a 0 y x es igual a 1 ¿no? esos son mis límites de integración de 0 a 1 esta integral se hace pues fácilmente ¿no? integral de 0 a 1 de 2x menos 2x cuadrada de x o x cuadrada menos 2 tercios de x al cubo de 0 a 1 o 1 menos 2 tercios menos 0 o un tercio muy bien el ejemplo 5 nos dice encuentre el área atrapada o encerrada entre 2x menos x al cuadrado y x igual a 1 y el eje x es decir entre la parábola invertida entre esta esta y esta ahí se ve como un poco ah bueno sí un poco como un truquillo hay que ser un poco más específicos nos estamos refiriendo a esta área había que precisar un poco más la instrucción bueno eso es muy fácil porque eso es nada más la integral de 0 a 1 de 2x menos x al cuadrado nos falta algo ¿verdad? de x x cuadrada menos x al cubo sobre 3 ¿verdad? de 0 a 1 1 menos un tercio dos tercios ¿no? bien lo mismo aquí encuentra usted el área atrapada entre la parábola la línea x igual a 1 y el eje x en el primer cuadrante es esta área esa área es la integral de 0 a 1 de x cuadrada de x x al cubo sobre 3 de 0 a 1 un tercio ¿sí? quiero que observen voy a regresar a esta de acá como este ejemplo 5 corresponde a la función que está aquí a la roja del ejemplo 4 acuérdense a dos tercios ¿eh? y esta corresponde a la azul del ejemplo 4 y era dos tercios ¿no? entonces serían dos tercios menos un tercio y me da un tercio regresemos y efectivamente la respuesta es si es un tercio lo que hice fue calcular todo el área debajo de la roja luego todo el área por debajo del azul y la resté y obviamente pues me da la misma respuesta ejemplo 7 tengo que me dicen tienes seno de x tienes coseno de x quiero el área atrapada entre esas dos funciones entre cero y pi medios bueno entre cero y pi medios primero está esta por cierto les recuerdo que este es pi medios déjenme ver que lo tenga muy alineadito espérenme tantito este es pi cuartos y este es pi medios esto sería este sería el otro área atrapada aquí tenemos tener muchísimo cuidado voy a marcar esta en azul sobre todo la parte que nos es importante voy a remarcar esta en rojo entonces creo que vean que esta va a ser área 1 y esta va a ser área 2 el área 1 se calcula la integral de 0 a pi cuartos arriba ¿quién está arriba? arriba está el seno de x menos ¿quién está abajo? abajo está coseno de x de x procedemos la integral de seno es menos coseno x menos la integral de coseno que es seno x de 0 a pi cuartos ok el coseno de pi cuartos es raíz de pi sobre 2 ¿no? entonces menos raíz de 2 perdón sobre 2 menos el seno de pi cuartos que es lo mismo o sea esto me da este resultado ahora el área 2 es la integral de pi cuartos a pi medios pero aquí cambia aquí quien está arriba vean es el coseno de x y abajo está ups el seno de x de x y procedo a integrar la integral va a ser seno x menos la integral de seno es menos coseno x ¿verdad? cambió el signo de pi cuartos a pi medios perdón aquí cometí un grave error en el anterior disculpenme esto es sólo cuando evalúo pi cuartos pero me falta restar cuando evalúo cero el coseno de cero es el coseno de cero es uno por lo tanto es menos uno menos el seno de cero que es cero ¿no? aquí me falló disculpenme es menos raíz de dos más uno aquí seno de pi medios aquí está la gráfica estoy viéndola está a su izquierda el seno de pi medios es cero y el coseno de pi medios es uno menos uno de pi cuartos que es esto que está aquí miren menos raíz de dos sobre dos menos raíz de dos sobre dos bueno aquí sería más ¿no? por el cambio de signo entonces esto sería se hace cero ¿no? puño esto sería uno entonces ustedes sumen su área vamos a ver si nos da bien ¿eh? vamos a checarlo así con mucho cuidado y vamos a preguntarle a la doctora calculadora que me ayuda en estos tipos de cuentas a ver si es cierto que es cierto vamos a ver con la calculadora mágica musical a ver si nos da o no nos da a ver integral de seno de x menos coseno ay espérense de seno de x menos coseno de x de cero a pi de cero a pi cuartos tiene que estar en modos de radianes en mi calculadora ¿eh? no ustedes no porque tengan para integrar ¿verdad? de ¿cuánto les dije? en x de cero a pi cuartos y me dio esto está bien yeah esta vez es el otro no entiendo por qué ahorita lo checamos pi medios sí se me falco a ver vamos a checarlo entonces seno de pi medios otra vez lo checamos seno de pi medios es cero coseno de pi medios es uno ok esto está bien menos sí seno ya sé por qué seno de pi cuartos raíz de pi cuartos raíz de dos positiva ¿ya vieron? seno de pi cuartos es positivo y el coseno de pi cuartos también entonces esto de aquí lo corrijo esto no es esto es menos raíz de dos ¿ok? entonces el área total es a uno más a dos o se hace menos raíz de dos más uno más uno menos raíz de dos dos más raíz de dos ese es el resultado ¿sale? o eso según yo debe ser ¿sí? ¿les convence o no les convence? yo creo que sí perfecto genial sí nada más aquí el signo ¿no? creo que esto debería ser es uno más uno dos menos raíz de dos menos raíz de dos pues es menos dos raíz de dos manzanas manzanas y manzanas bien el que sigue ahora tengo estas el área atrapada está entre esta función esta función esta función y esta función es esta que está aquí mire entonces el área es la integral ¿quién está arriba? la parábola ¿no? x cuadrada más tres ¿quién está abajo? esta ¿de dónde? de menos uno a uno no es una función simétrica no es par no es impar se hace directa y es una función muy sencilla porque es polinomial integral es x al cubo sobre tres más tres x menos x al cuadrado sobre dos de menos uno a uno ¿ok? tiene un poco de talacha pero bueno tampoco es que sea así wow no la cosa más pesadillosa del mundo sería un tercio más tres menos un medio menos menos un tercio menos tres menos un medio ¿sale? les queda dos tercios más seis y esto es un medio si se van veinte tercios ¿sale? tenemos este otro les doy las dos funciones y igual a x cuadrada y y igual a dos entre x cuadrada más uno área entre las curvas el área está aquí atrapada miren hay que encontrar los puntos de intersección y hay que igualar las funciones por ejemplo entonces me queda que x cuadrada es igual a dos entre x cuadrada más uno ¿sale? o x cuadrada por x cuadrada más uno es igual a dos o x cuarta más x cuadrada más dos es igual a cero perdón menos dos ahora aquí el problema es ¿y eso cómo se resuelve? ¿no? la factorizada no la veo así como que digan ¡guau! qué cosa tan sencilla x cuarta más x cuadrada menos dos igual a cero ¿no? entonces como que por ahí no se ve como la mejor forma de resolverlo ¿no? vamos a ver si de algún otro modo podemos ehm pues lo podemos resolver vamos a ver si y igual a dos entre y vamos a meter esta x cuadrada perdón esta x cuadrada la vamos a meter aquí a ver si algo pasa no les garantizo mucho eh y más uno entonces me quedaría que y cuadrada más y es igual a dos o que y y más uno es igual a dos no, espérense a ver y cuadrada más y o que y cuadrada más y menos dos es igual a cero a ver si esto se puede factorizar números que multiplicados me den dos y sumados sí, creo que sí ¿no? menos más dos menos uno si estoy haciéndolo bien no me convenzo ni a mí mismo mucho así que espérense y es igual a dos entre y más uno y cuadrada más y menos dos igual a cero y cuadrada más y menos dos pues creo que sí y es igual a menos dos y es igual a uno ok ¿cómo ven? ¿sí? ¿les convence o no les convence? a mí no honestamente a mí no me convenció porque no es cierto ¿no? porque si y es igual a uno ahí no se intersecta ¿no? ¿ustedes ven que se intersectan? en y es igual a uno pues es de aquí ¿no? y en y igual a menos dos a ver cuando menos dos es igual a x al cuadrado pues no porque eso me daría una imaginario ¿no? entonces yo como que tampoco me convenció mucho bueno en vista de que quién sabe cómo se despeje eso no se preocupen en un problema así yo me doy cuenta de que está medio difícil en contra de los puntos de intersección y yo se los doy entonces ya con los puntos de intersección y dicen ¡ah! eso es muy sencillo el área este eso que está ahí se integra muy fácilmente es de menos uno a uno de menos uno a uno menos uno a uno de la función que está arriba y ahí se tienen que saber cuál es es dos entre x cuadrada más uno menos la de abajo que es la parábola de x y también tienen que saber pues eso cómo se hace ¿no? en primera también tienen que notar que esto es así es una función par se ve que es par dos por dos sobre x cuadrada más uno menos x al cuadrado de x ese dos es porque es par entonces ya puedo integrar dos por dos arco tangente de x menos x al cubo sobre tres de cero a uno o dos corchete paréntesis el arco tangente de uno ¿cuál será el arco tangente de uno? el arco tangente de uno es pi cuartos entonces dos por pi cuartos menos un tercio menos dos por cero que es el arco tangente de cero menos cero o sea se hace dos pues se va a la basura dos por y medios menos un tercio aquí no se se olvide este dos este de acá pues les queda uno menos dos tercios ¿no? y esa es la respuesta finalmente tenemos esta que dice así dice y es igual a uno entre x y es igual a uno entre x al cuadrado y igual a uno y perdón x igual a uno y x igual a dos entonces así puede venir en el examen les doy las funciones ustedes tienen que saberlas graficar son funciones que son de cálculo diferencial donde vimos repaso de funciones entonces hacemos ¿no? uno entre x y uno entre x al cuadrado más o menos se ven así este es uno entre x este es uno entre x la de abajo es uno entre x al cuadrado póngale aquí es x igual a uno y aquí es x igual a dos de todos modos hay que comprobarlo uno entre x es igual a uno entre x al cuadrado o x es igual a x cuadrada o x cuadrada menos x es cero o x x menos uno es cero o x es igual a cero x es igual a uno esto pues no es cierto ¿verdad? porque es una ahí está indefinida pero este es un punto de intersección y se intersecta en x igual a uno ¿sale? ahí y vale uno tenemos el punto de intersección este de aquí uno coma uno bien entonces hay que integrar de uno a dos como bien lo dice aquí la función de arriba que es uno entre x menos uno entre x al cuadrado eso también lo puedo saber tabulando es decir escojo un número como uno punto cinco uno entre uno punto cinco pues lo pueden hacer ya sea por división larga o por algún método que se sepan uno entre uno punto cinco es igual a dos tercios y esto es punto seis seis periódico mientras que diez entre quince al cuadrado que es lo mismo que uno entre uno punto cinco pero al cuadrado digamos así ¿no? sería uno entre uno punto veinticinco ¿ok? y eso creo que es más o menos obvio que ese valor es más hacer el denominador más pequeño este número será todavía será también más pequeño entonces miren uno entre uno punto cinco y a su vez entre uno punto cinco pues les dará punto cuatro periódico ¿sale? entonces ustedes con eso más o menos pueden tabular sería quince sería doscientos veinticinco perdón y ya tienen este dibujito de acá entonces hacen esa integral su integral pues muy sencilla es menos sería x a la menos uno menos x a la menos dos de x de uno a dos o x perdón logaritmo de x ¿verdad? menos x a la menos uno entre menos uno o logaritmo de x más uno entre x de uno a dos o logaritmo de dos más un medio menos logaritmo de uno más uno o se va logaritmo de dos menos un medio ¿ok? y esa es la respuesta esta área de aquí muy bien pues este la vamos a dejar por aquí ahorita le seguimos con más problemas un medio que de uno e y